bueno amigos amigos vamos aquí con la categoría y vibra que es en esta segunda válida del campeonato nacional de piquen y aquí iniciamos la segunda válida del tigre aquí en la ventajón se lo agradezco la... el entrenador para el gilip de arriba y para jimmy ganador canal izquierdo breakout para el canal derecho ganador el canal izquierdo jimmy leyva de montaña azul del estado monagas aquí tenemos a mayo de margarita aquí tenemos a jan y aquí decir margarita pancho por la parte derecha de la pista francisco la que le toma la puerta con monte carlos ganador previa pista ricardo giri mamadeo el tigre y marionista ganador bin laden por la parte derecha de la pista camaro y ganador ricardo gil por la parte derecha de la pista muestra azul o hacia el lado todo por favor El ganador Brian Torrealba por la parte derecha de la pista Ganador Nixon Cedeño por la parte izquierda de la pista Mustang Negro Rompe tiempos Maydynacer Apítalo Morocho y Rey Javi Dale música y así pasamos el primer pase Ganador el Nova por la parte izquierda de la pista Foul para el Mustang Allí dando la vuelta Ganador el Nova Bueno, el gol de ganadores Aquí tenemos a Jimmy Leyva Y bueno, hoy va contra Pancho Velázquez Pero Pancho tuvo problemas con su imagen en la autopsia Un no show para Velázquez del estado de Nueva Esparta Bueno, va a quedar ganador del pase aquí Jimmy Leyva del estado Monagas O lo veo por aquí Jimmy, no, lo veo por su cabezado señal También se pone ¡Viva el señor Anaco y el Tigre! ¡Carrera buena! ¡Viva el señor Anaco y el Tigre! Ganador el Mustang por la parte derecha de la pista, Ricardo Gil ¡Ganador Brian Torralba! Por la parte derecha de la pista Ya voy a quitarlo ahorita Hasta adelante, Zulio N. E. Chicho Ganador, Zulio N. E. Holc Por la parte derecha de la pista Camaro ¡Ganador, Zulio N. E. Chicho! Pasa adelante, Ricardo Gil, señores Ganador, Mustang, por la parte derecha de la pista Ricardo Gil, del Tigre Está avanzando ¡Ganador, Zulio N. E. Chicho! ¡Ganador, Zulio N. E. Chicho! Por la parte derecha de la pista Breakout para Brian ¡Ganador, Zulio N. E. Chicho! 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 ¡Ganador, Zulio N. Echicho! 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 Ganador Jesús Leónel Por la parte derecha Ganador Jesús Leónel De la categoría Gibra Que en esta segunda van a ir Al campeonato nacional Aquí en Dragway La venta zona en el Tigre Estaba en su arte Y esta presentación de MC Video Para todos ustedes